Un grupo de manifestantes ingresaron por la fuerza a las instalaciones del Congreso Local de la Ciudad de México. Se trató de grupos trans y colectivos de la diversidad sexual que protestaron en contra de una iniciativa de la diputada América Rangel, la cual no permitiría que menores de edad se realicen operaciones para cambio de sexo. Los inconformes llevaron a cabo pintas, rompieron cristales y golpearon con objetos la puerta principal del Congreso.